El club barranqueños A se clasificó a la tercera fase del campeonato mundialito, el cual se disputa por estos días en Melgar, departamento del Tolima. Los dirigidos por el profe William Fonseca se impusieron con un marcador de 6x3. El equipo porteño derrotó en octavo de final al equipo de Caterpillar de la capital de la República. Ahora esperan el rival en la tercera fase al equipo de Ritoque, que en la mañana de hoy eliminó al equipo barranqueños B. Recordamos que el equipo de Barranca Bermeja es el actual campeón en la edición del año 2019, por lo cual hasta el momento defiende muy bien el título conseguido en la costa caribe colombiana.